Música 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 A manoja a arape securo supe A ni pelo a ni pe muatayne De moita se ve cualquier barilupe Una gota mi peñandense Se sombero mi mente a la jata El peces se va y con el maquil A ver co viajaron le ve a ella Tacose puraje el avance Música